Bueno, ¿estamos? Grabando. Ah, vale. Hoy vamos a entrevistar el... Grabando, cuenta atrás y empieza, perdón, no te he dicho eso. Pero en silencio, ¿no? Yo digo grabando, entonces cuenta atrás y empieza. Grabando. Un, dos, tres. No tienes que decirlo. Me refiero a que tú dices grabando. Espera, hasta un segundo en silencio. Vale, venga, espera. Ay, Enrique. No me mire, de verdad. No, no, pero si se me pasa, tengo que poner la mente en blanco. No, pero si no eres tú, si soy yo. Venga, empezamos. ¿Podemos empezar ya? Cuando quieras, estoy grabando. Vale. Hoy vamos a entrevistar a Enrique Ujaldó. Bueno, vamos a empezar ahora. Vamos a empezar. Mar columnar.